Hola chicos, somos Yudit Corque, Corque Yudit desde Cádiz. Estamos impacientes por veros ya todos en Vitoria Salsa Weekend. El fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo. No lo perdáis porque va a ser un congreso con mucha fiesta, mucho baile, mucha bachata, salas a los sueltos. Los mejores talleres y sobre todo un ambiente genial. Os esperamos allí. Un beso a todos.